Mi nombre es Vanessa Fornier, soy referente del área Mujeres, Género y Diversidad de la ciudad de San José. Estamos acá reunidas con las referentes y coordinadoras de las diferentes áreas de Mujeres, Género y Diversidad y Niñez, Adolescencia y Familia de la localidad de Liebi, Villa Liza, Colón y San José. Estamos acá reunidas porque nos convocan varias fechas en el mes de noviembre. El 13 de noviembre es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming. El 19 el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. El 20 el Día Universal de la Niñez. Y el 25 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En referencia a estas fechas, armamos una mesa departamental de acciones en conjunto. La idea es organizar políticas públicas en lo que es referencia a la lucha contra la violencia, contra las niñas, adolescentes y mujeres. En ese sentido, armamos una agenda departamental en todo el mes de noviembre, que va a haber varias actividades, que involucra a todos los municipios del Departamento Colón y distintas instituciones públicas que trabajamos en conjunto. La idea de estas actividades es capacitar a todas las instituciones en toda esta materia que nos convoca y también unificar criterios de trabajo. Creemos que es una necesidad urgente comenzar a trabajar en conjunto, articuladamente y en coordinación entre todas las instituciones y, bueno, lo que es los municipios, porque realmente en muchas ocasiones, en los casos que se dan de violencia, intervenimos entre todos. Así que, bueno, ahora las compañeras van a hablar sobre cada actividad que se van a desarrollar durante todo el mes. Buen día, soy Paola Slazar, referente del área mujer de la Municipalidad de Villa Elisa. Atento a lo que decía la compañera, hay una agenda departamental pensada durante el mes de noviembre que comenzará el miércoles 4 con la jornada sobre violencia institucional que se dará en la Casa del Bicentenario en Colón de 16 a 18 horas que está apuntada a capacitar sobre este tipo de violencia muy naturalizada y poco visibilizada. Se va a destinar al personal de mesas de entrada de la municipalidad, del hospital, de los juzgados, al colegio de abogados. Bueno, la idea es esa, es visibilizar algunos tipos de violencia institucional que muchas veces se dan en el marco de todo el proceso y trabajar sobre eso con los diferentes actores intervinientes. Buen día, soy Cielo Barel, soy coordinadora del área de Niñas, Adolescencia y Familia de Pueblo Llevi. Bueno, desde el municipio de Llevi también decidimos sumarnos a la agenda departamental. como municipio nuevo queda mucho por hacer, muchas áreas por abrir y bueno, dentro de los recursos humanos que somos trabajando en políticas sociales nos pareció importantísimo poder sumarnos a esta propuesta. En este marco de la agenda, por ahí enunciar que también, digo, desde lo que va a ser el lunes 9, va a haber una mesa departamental multisectorial en temáticas de género, Niñas, Adolescencia y Familia. La importancia de estas mesas de gestión es poder hacer de cuenta, digamos, de la importancia que tiene en el marco de la corresponsabilidad que tenemos todas las áreas que trabajamos en políticas sociales, de poder reunirnos, de poder tratar las cuestiones que atañen a las problemáticas que se nos presentan en todos los territorios en que trabajamos. En función de eso, nos encontramos en la necesidad de poder reunirnos con justicia, con salud, con la fuerza, con los organismos de protección, con el Comnaf, el Senaf, la coordinación también de departamental de escuela en educación sexual integral, con, por ahí, bueno, cada una de las áreas municipales, los juzgados, la policía. En esta mesa, la idea es poder, digo, más allá de que se celebra en el marco de esta agenda, poder pensar acciones que se nos vayan presentando en cada territorio del departamento y que podamos convocarnos quizás también en otras oportunidades de manera itinerante también en los territorios para poder tratar temáticas específicas que vayan emergiendo. Bueno, muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Delfina Morolche-Villette, soy coordinadora del área de Niñez, Adolescencia y Familia de la localidad de Colón. En el marco de esta agenda hay una propuesta para el día de martes 17 a las 9 horas en Casa del Bicentenario y el jueves 19 en la localidad de San José, también a las 9 horas en el Bicentenario. Estas dos jornadas se enmarcan justamente para trabajar los protocolos de abuso sexual infantil y la perspectiva de género. Esta capacitación puntualmente va a estar dada para los organismos de la policía puntualmente porque creemos que es fundamental la función que cumplen y la mirada que tienen que tener ante las necesidades propiamente de esta población. Buen día a todos y todas. Mi nombre es Karen Culiat, soy la coordinadora del área mujer de la ciudad de Colón y bueno, la verdad que celebramos cada una de nosotras el poder tener este espacio. Para nosotras es muy importante haber podido crear esta mesa. Nos reunimos por primera vez la semana pasada en la ciudad de Colón y entendíamos la necesidad de crear esta mesa porque como hablábamos hay cuestiones que nos atraviesan a todas independientemente de la bandera política que tengamos. Entendemos que las temáticas que cada una de nosotras representamos son temáticas sumamente importantes de poder visibilizar y de poder trabajar en una forma coordinada. y bueno, la última capacitación, el último encuentro que vamos a tener a nivel departamental en el marco de esta agenda es el encuentro con los equipos de asistencia de las áreas de mujer y de las áreas de niñez, adolescencia y familia y la verdad que nos parece súper importante porque atrás de cada una de nosotras hay equipos que están sumamente formados, equipos profesionales que vienen trabajando arduamente en la temática y que trabajan los 7 días de la semana en las 24 horas y ese trabajo muchas veces no está visibilizado ese trabajo muchas veces la sociedad lo ignora pero hay un trabajo que desgasta y un trabajo que requiere de esfuerzo que requiere de compromiso y nos parece súper importante valorar y reconocer ese trabajo así que también entendemos que es importante como equipos seguir capacitándonos y seguir fomentando nuestro crecimiento y la formación de cada una de nosotras así que vamos a tener una jornada de capacitación para los equipos pero también de reconocimiento por el trabajo que se viene realizando entendemos que este es recién el comienzo tenemos un hogar de protección integral que es el hogar Yanina en la ciudad de Colón que es departamental y que es importante la mirada de cada una de nosotras porque es así como entendemos que tenemos que empezar a trabajar en manera unida unando nuestros esfuerzos para combatir la violencia que es lo que nos motiva a hacer este encuentro y para que también los derechos de las niñas niñas y adolescentes sean reconocidos y sean respetados así que celebramos este tiempo y les agradecemos por esta convocatoria bueno buenos días a todas y a todos mi nombre es Carolina Richard soy trabajadora social y referente del área de niñez de acá de la ciudad de San José bueno mis compañeras ya les fueron comentando toda la agenda que tenemos pensado para niñez adolescencia y mujeres en el mes de noviembre solo me queda decir que para mi es un placer volver a pensar y retomar la mesa de gestión departamental que en otros momentos estuvo pensada y por diferentes cuestiones fue quedando en el olvido pero bueno digo aquella mesa de gestión no es la misma de hoy no estamos las mismas personas no están los mismos sujetos que tenemos que acompañar digo y las realidades se han ido complejizando y esto denota a que estemos a la altura digo capacitándose nosotros cada uno de nosotros nuestros equipos y pudiendo convocar a la corresponsabilidad de los diferentes actores que están en la comunidad educación salud justicia ONG las fuerzas y la ciudadanía en su totalidad así que nada me queda agradecerles a ustedes por haberse acercado a cada uno de los intendentes por apostar en estos equipos que hablan de poder mirar la sociedad y las políticas públicas con un sentido de derechos humanos y agradecer a nuestros equipos que como decía recién Karen digo hacemos un trabajo invisible pero que estamos las 24 horas los 365 días a disposición de nuestras comunidades así que muchísimas gracias 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 gracias